En un resultado sorprendente, el Flamengo se queda con la victoria en Asunción frente a Cerro Porteño por 3 a 2 con una actuación para destacar de Romario primero del jugador brasileño, el 1 a 0, empata Guido Alvarenga el que conocemos que estuvo en el fútbol argentino llega a esta falta, el penal que va a modificar el resultado Ovelar, en el último minuto del primer tiempo, los azulgranas de Paraguay se ponían en ventaja pero después, Flamengo que se recupera de un mal momento anímico y futbolístico en una de sus peores campañas en los últimos tiempos empata primero por intermedio de Beto y después a través de Romario Cerro terminó con 10 jugadores por expulsión de Carlos Espínola al Cruzeiro perdiendo como había ocurrido